Y es un hecho todo parece indicar que Alfredo Morelos será el nuevo jugador de Atlético Nacional El equipo llegó a un acuerdo con Santos y se espera que el futbolista llegue a la ciudad de Medellín Presidente de exámenes y se haga oficial así como la de Kevin Viveros Su fichaje la verdad siento que Nacional está apuntándole a poder conseguir el campeonato durante ese semestre Esperemos que sea así, el panorama es muy positivo en cara a lo que se viene Se están haciendo los trabajos, las directivas están haciendo todo lo posible Por traer jugadores de jerarquía, jugadores que le puedan aportar muchísimo a Nacional Y pues a raíz de esto digamos que en la pretemporada Nacional estuvo muy activo Porque tuvo la posibilidad de jugar algunos encuentros dejando digamos que un panorama alentador en cara a lo que será nuestro debut Y digamos el balance positivo que tuvo el equipo haciendo un record de los partidos disputados Y más o menos lo traigo acá a colación Dice Atlético Nacional contra Águilas Doradas En ese encuentro el equipo ganó 2-1 Contra Leones igualmente goleamos Quedó ese partido 4-2 contra Sporting de Cristal Quedamos 3-1 y recuerden que estábamos jugando allá en Lima Contra Bolívar ganamos 2-0 Contra Oncecaldas pero lastimosamente ya todos sabemos que ese encuentro lo perdimos en la ciudad de Manizales Y el más reciente amistoso fue contra Envigado donde logramos una victoria 3 goles por 0 Así que pues Bertolagas el panorama es positivo Esto sin la vinculación de los dos jugadores anteriormente mencionados Sin contar también con la presencia de David Ospin Así es que yo siento que el panorama en términos generales es muy positivo En lo que quiere plantear el profe Pablo Repeto En lo que quieren las directivas Y siento que por fin se ve una luz de esperanza al final del túnel Obviamente pues hay que esperar como inicia el campeonato Que los jugadores, los nuevos refuerzos se vayan adaptando a las intenciones del profe Y por qué no seguir soñando porque la verdad hay equipo Siento que esta liga que se viene va a estar cargada de muchas emociones Casos puntuales, jugadores de mucha renombre a nivel nacional Si en acaso puntuales de Falcao García Que la verdad esto, este canal no es de ese equipo Pero pues es de reconocer todo lo que ha significado la vinculación de Falcao a Millonarios El tema que hayan vendido todos los abonos Esperemos que cuando nos logremos enfrentar nacional Pueda ser un lindo espectáculo y por qué no ganarle Así que pues, perdón Agas, eso ha sido todo por hoy La invitación de nuevo a que se suscriban Y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo Y recuerden siempre, independientemente, como estemos, estemos jugando mal o bien Soy del Verde, soy feliz y nos vemos en un próximo video Chao, chao